Hola saluditos y bendiciones mi gente hoy tenemos otros nuevos videos para que les guste ahora vamos a jalar agua en caballo podría decir como le hacían antes así le hacíamos antes la verdad es que poca agua calle calle poca agua y no pues esto va a jalar del rillito pero esta chulada la hueca le voy a jalar un poco así muy bien heladita la historia está heladita ahí está el agua ahí dice el baile que me colocó porque no se confunda como donde íbamos a ir bueno vamos a orir se podría decir se le va a jalar un escándalo para tomar agua este hay bastantes cántaras entonces para que no se confundieran entonces le habían puesto bueno acá hay quien algunos no tenían va de otra entonces mi abuela no tenían escándalos así entonces se confundían entonces le pusimos nosotros así nos le pusimos como una marca y miren por ahí por ahí parece que están las bestias a la tóxica a la catrina como le llaman y aquí está el siete legos siete legos el caballo que si de él más ocupaba así también así a la tóxica no vayas con tres cántaros a estar el último cántaro que hay en ellos vamos a ver qué hago me quito, me voy a pasar por si las mueves bueno me pasa por las piedras o algo así o de se mueve ay los cántaros ay, ay Miguel la llevo estoy comiendo esto uy, ya me voy a deslizar aquí miren pues cómo está el agua, miren clarita hasta la baja, miren está bien clarita el agua gente así es miren que hasta la baja se mira cómo está bien clarita ahí está una piedra y otra es lavaderme ahora que le voy a colado porque está saliendo un poco borroso ¿Vale? 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 no, ya no si no 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 ¡Gracias! 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 Ahí estamos Ahí están los caballos, llámenos ¡Gracias! Policía me toca hacer así, buscar el helado porque por ratito si sale borroso Me voy a quedar tomando agua el 7 de huevo Bueno verdad, aquí ya vamos Una pausa Dele, hay por todo el callejón hasta llegar arriba Aquí si muevo verdad Es porque vamos Vamos a caballo Y no pues Esto toca que Hay que jalar agüita No hay de otra Sí Ahí vamos Si Si miran algo Es porque el sol Si 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 se miran empañado Si se miran empañado oscuro Ahí pues Ahí pues Va Ahí estamos Miren el 7 de huevo Y aquí Yo voy en la tóxica Yo voy en la tóxica Aquí vamos Aquí vamos Sí 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 Ahí vamos Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Bueno Así Así es Así es Entonces saluditos y bendiciones Ahorita bendiciones para todos Ahorita bendiciones para todos Si